En tres días, República Dominicana ha perdido 55 ciudadanos por la pandemia del coronavirus, en una tendencia que se mantiene alta en cuanto a defunciones y casos positivos. Según el boletín número 15 del Ministerio de Salud Pública de este domingo, indicaba que en 24 horas fallecieron 17 personas. El sábado fueron 16 y el viernes, 22, un total de 55, con lo que las defunciones acumuladas alcanzan las 897 personas. Los 17 fallecimientos ocurridos de acuerdo con el boletín más reciente fueron en Espaillat, con seis, Santo Domingo, con cinco, Santiago, con cuatro, Bauruco y San Cristóbal, con un deceso por cada provincia. El aumento mayor de casos positivos de coronavirus se registró entre sábado a domingo, y según Salud Pública, el sábado 11 habían 43.114 casos positivos. El domingo, unos 44.532 casos positivos, para un aumento de casos nuevos de 1.418 en el boletín número 15, desbordando aún más los centros de salud que se conducen al total colapso. La razón del aumento de contagios parece encontrarse en estos videos. Santiago, segunda ciudad con más casos nuevos reportados, mostraba este fin de semana su monumento abarrotado de personas que no portaban mascarillas ni respetaban el distanciamiento físico. Esto luego de que el propio ministro de Salud Pública interviniera a la provincia por la gran cantidad de personas contagiadas de COVID-19. El lugar debió ser acordonado para evitar aglomeración y la reprochable conducta anticívica. Y mientras muchos ingerían bebidas alcohólicas, compartían jucas como si nada, el doctor Jiminyán advertía que dos pacientes COVID positivos morirían por falta de ventilador en la clínica Cruz Jiminyán. La misma informó a la ciudadanía que los pacientes pertenecientes al área destinada para COVID positivos actualmente se encuentran ocupados en su totalidad y recomienda acudir a los centros médicos indicados por el Ministerio de Salud Pública, tal como el 26% de los centros médicos del país ha recomendado ante el colapso. En las últimas 24 horas del fin de semana, se registraron 1.418 casos nuevos de coronavirus para un total de 44.532 confirmados en República Dominicana. Esta es la cifra más alta desde que se inició la pandemia, pero cada día es superada. Los casos activos de coronavirus en República Dominicana son 22.176 al restar los recuperados y los casos de personas fallecidas. Entre los boletines 108 y 115, se han tomado 22.019 muestras para un total de 189.391 pruebas procesadas. Desde que finalizó el estado de emergencia el 30 de junio hasta el boletín 115 de Salud Pública, se han reportado 10.806 casos nuevos de COVID-19. La cifra de muertes en República Dominicana en estos dos días fueron 132. Elizabeth Almonte, Teleuniverso al Día. La cifra de muertes en República Dominicana en República Dominicana en República Dominicana.